Cásame tus canciones de amor Cuéntame su final Quiero oír tu serena voz Quiero ver tu mirar El color de tus ojos es El color de mi mar El calor en tus besos hay No lo sé, yo he explicado El color de tus ojos es Es verdad En tu cuerpo hay Una flor De un rosa Deja ver Si tus labios son Del sabor Del amor Cásame tu canción de amor Cuéntame tu final No lo sé, yo he explicado 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 No lo sé, yo he explicado